Es difícil los intendentes, Jorge, que no quieren largar y le van a encontrar la vuelta. La señora Ayerdi tiene razón. ¿Ha visto? En realidad son los radicales los que animan hoy esta cuestión de los intendentes. No son los peronistas, son los radicales, y casi te diría más, los radicales son los que animan la actualidad política en la Argentina de hoy. ¿En general? En general sí, porque casi lo más importante que está pasando viene por el lado del crecimiento de ellos, te diría. Y el tema de los intendentes son los radicales. Hoy los peronistas se quedan quietos, los dejan los radicales que ahorquen en ellos. Bueno, entreguemos los Jorge Asís 2021. Viste, están los Martín Fierro, los Pulitz, aquello que... ¿Quién es el que merece el premio Asís? Este en el 2021, o esta, ha sido la persona más importante de la política. Más importante de la política en el 20... Digamos, lo más importante que pasó fue el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical. En materia de personas te diría, bueno, en eso fue gravitante, si vos querés, manes. Pero si yo tengo que hablarte de un personaje importante de la política que más o menos construyó poder y marcó el rumbo del año después de las PASO, fue Mansur. Que hoy tal vez está un poco diluido, un poco amuchado, amontonado y no puede quizás lucir como de pronto amenazaba, ¿no? Algunos han creado que se quiere volver. No, no, hay tipos que quieren volverse, lo dije yo, salí en un medio de Tucumán, casi como si fuera un título catástrofe. Algunos deben querer eso, pero ahí hay un problema. Mansur despertó a todos y despertó sobre todo a Alberto Fernández. Y vos decías, el 2021 fue un año inútil. Totalmente, la palabra no es inútil, la palabra tendría que ser más vulgar, es al cuento. Un año el pedo. Es un año absolutamente, casi te diría, nuestro oficio es casi delictivo, porque tenemos que hablar permanentemente de lo mismo y como si fuera importante, y buscarle más o menos alguna punta atractiva. ¿Vos te crees que excitás a alguien si le hablamos hoy del presupuesto? Si le hablamos de las negociaciones con el Fondo Monetario, claro. De los intendentes mismos. A veces se animaron... No, no se animó el productor. Dice, Jorge, así es dos puntos, el 2021 fue un año al pedo. No se anima. Yo digo un año inútil. La viste, pero no se anima, claro. Viste como Von Braun, una vida dedicada al cuete. Sí. Bueno, es un año... Yo te digo, basta con mirar lo que uno escribía a principios de año, hacia el final de año. Es como que oscilamos alrededor de lo mismo. Yo otro día te dije que hay una especie de aburrimiento suplicante en lo que tiene que ver con el fondo. En broma dije que, va, uno de los problemas de Argentina, Argentina tenía que haber estado en otro mapa. Hay un mapa equivocado de Argentina, ¿no? Cuando vos tomás conciencia que a Grecia la Unión Europea le puso 300.000 millones de euros, ¿entendés? Y Argentina, por estos 44.000 palos, nos culpamos, nos masacramos, sentimos que estamos quebrados, que la Argentina ya es un país que no se toma en serio, que en el fondo ya nadie nos respeta. Y es toda una discusión permanente de cómo tiene que ser. Y, como te dije, las negociaciones con el fondo consisten en hablar del fondo. Claro. A hoy, te diría, me atrevería a decirte que no hay ni acuerdo ni default. Que va a ser un eterno pedal. Vamos a ver hasta dónde llega. Y todos dicen, no, no se puede seguir. Sí, se puede seguir. En la Argentina se puede seguir. Se puede pedalear. O sea, mejor que hacer la comparación del Alberto de Enero al Alberto de Diciembre. También fue un año, una presidencia... Absolutamente descolorido. Beneficiado solamente por el fenómeno de la derrota. A él lo beneficia, si vos querés, la derrota. O estar, estar, que de pronto, que Novaresio, que Ayerdi, que Angulo, que Orteli, tengan que hablar de la reflexión de él, vamos a trasladar la capital al norte. Alfonsín, ese cazabobo, te lo hacía mejor. Alfonsín tenía un grupo Esmeralda y te pintaba todo ese cazabobo que tenía toda la sociedad con discusión. Alfonsín decía, al sur, al viento, al mar, ¿te acuerdas? ¡Oh, cómo era una épica! Con todas esas cosas, el tercer movimiento de historia, una de esas cosas por el traslado de la capital, que era un dislate. Yo, la verdad es, sería un buen proyecto, pero para tomarlo en serio, no es una reflexión a la Bartola, al azar, lanzada entre dos tucumanos con una cara seria que parecían dos perros en bote. Muy serio, los dos, mirá vos, en ese momento. El gobernador y el jefe de gabinete. Y claro, el gobernador y el jefe de gabinete y él, y con eso y nosotros hablábamos de la mesa, la mesa política, estaba prácticamente en el descenso. Hoy hay un juego que le da la doctora, que te diría inteligentemente, porque mientras te dice vos tenés la lapicera, te marca la cancha. ¿El acto? ¿El acto con Lula y con Pepe? El acto, el acto que me parece que, el acto fue, vos sabés lo que yo pienso, de los estadistas que son, escribí, hay un texto que se llama Estadistas de Gambetta Corta. Aquí en realidad, la melancolía por la grandeza perdida que nunca existió, me parece que es un desafío para la imaginación, esa cosa con cara de circunstancia de Lula diciendo, fui presidente cuando esto, cuando esto, cuando lo otro. ¿Y si el jubileo vuelve? ¿Y si de pronto, en esta América Latina, están de un lado a otro, donde ya está el progresismo andino, el progresismo entre comillas, te digo, Castillo, Arce, posiblemente, según mi información probablemente mala, triunfe Boric en Chile. Si de pronto un Lula, en el 2022, es electo presidente de Brasil, casi te diría que... Volvemos. Volvemos a esa cuestión, que de pronto también, yo no creo que sea lo mismo, las repeticiones nunca se dan, pero aquel fue un gran momento histórico, absolutamente desperdiciado por estos muchachos. Vos lo escribiste de vuelta con esta cosa que Chávez, Néstor y... Chávez, Néstor, todos ellos. Nunca América Latina tuvo tanta capacidad negociadora, tanto poder real de negociación, y un Estados Unidos necesitado de un éxito diplomático, necesitado de generar algún logro, y todavía lo peor es que hacen jactancia con el error. ¿Pero qué hicimos? Y esto es una estupidez total, ¿viste? Escúchame, hagamos un repaso también por otros personajes. La RETA arrancó en enero y termina en diciembre, ¿cómo? Y la RETA sigue como la esperanza, la RETA. La RETA está complicado hoy. Está complicado porque se horizontalizó mucho la cuestión, tiene rivales muy importantes, el principal, por supuesto, el ángel exterminador. Mauricio. Tiene hoy en su gobierno un personaje que no es nada menor, que es Jorge Boga Macri, que me parece que vuelve a ser Jorge Macri, porque el Boga le servía para ir por la provincia de Buenos Aires, pero quizás se quiere quedar con el maxiquiosco. ¿Te lo imaginas a Jorge Macri yendo a competir por la ciudad? Mirá, yo no es que me lo imagine. No puedo pensar que él no piense en eso, por más que acá, con una habilidad estremecedora, te dice, el 2022 nadie tiene que hablar de candidaturas. Pero bueno, a Rodríguez Larreta lo que le falta es un poco de política. Le falta, quizás, él sí necesitaría tener, quizás, una mesa política un poco superior para lograr lo que ya tiene Macri sin ninguna mesa política, sin siquiera Marcos Peña y sin Durán Barba. Él solo, este, casi crece como esperanza con sus limitaciones, ¿no? Sus limitaciones. Él no resolvió todavía su problema con los empresarios, con los que ponen dinero de verdad. Y después, el gran rival, si es para la doctora, yo sé que los periodistas, este, lo van a tomar mal, como decir siempre, el gran rival para la doctora todavía siguen siendo los grandes medios de comunicación. mucho más rival mañeto que la sumatoria de todos los referentes de la política. Y eso es, ya te diría, inapelable e inmodificable. Razón por la cual hay un boleto picado definitivamente de los medios. Me parece que le hace, se le hace la gestión imposible a la doctora y con todos los nubarrones que tiene con la cuestión judicial. El principal problema, de pronto, que es lo que yo veo, que también era un problema a principios de año, porque estaban con todos los proyectos judiciales y demás, es el tema que maneja... Martín. ...el amigo Angulo. Sí, sí, sí. Porque hay una relación inexistente sin intermediación con la Suprema Corte. Hubo una visita que fue muy comentada, pero me parece que fue brevemente comentada, porque el ministro de Justicia fue a esa reunión con el aval del presidente, de la vicepresidente, y con conocimiento también del viceministro de Justicia. Fue, no fue una visita a la Bartola, eso está ya directamente quebrado, cortado, y es imposible una relación inexistente entre el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Judicial. Que fue una reunión tremenda, donde adentro y afuera Soria pateó todos los tableros posibles. Fueron 25 minutos, si se cuenta desde el ingreso a la salida, ¿no es cierto? Y según mi información, está conforme el ministro, me parece que salió bien, está conforme con la jugada. Ese me parece que es uno de los temas que más se va a complicar. Ahora, vos tenés un gobierno con problemas, con problemas muy fuertes con el poder, uno de los poderes importantes que es el medio de comunicación, no en vano se dice el cuarto poder, no es un invento mío, es un poder real que a veces es el fundamental. Tenés un problema con el poder judicial y tenés un legislativo que tiene una cierta legitimidad, por ejemplo, por la unanimidad con que fue reelegido si vos querés Sergio Massa. Pero ahí hay casi una cuestión de imposible funcionamiento. La última vez que viniste te desmarcaste del resto de los analistas diciendo la pelea lustó Gerardo Morales es propia de la aparición de nueva gente. Por supuesto, de los más interesantes que pasó. Pero de los 10 bloques que quedó Cambiemos para vos, ¿crees que es razonable? Es una consecuencia del crecimiento. Digamos, lo que tiene en común, Cambiemos, lo que tenía en común fue el antikirnerismo y se vio la posibilidad de dejar el kirnerismo a partir de esta fórmula y se ganó en el 2015. Pero este Cambiemos es mucho más importante que el del 2015 porque se modificó la unión cívica radical y porque hay ingresos y regresos importantes a la política. López Murphy es un cuadro de la política. Es un cuadro que es un tipo que si no se hubiera equivocado como se equivocó en algún momento del 2005 de no haber querido ser candidato él a jefe de gobierno cuando prácticamente era el dueño de esta ciudad por cumplir con la palabra por tener esa cosa de político si vos querés hasta antiguo. El regreso de López Murphy es muy importante. Tenés el regreso de Emilio Monzó que no es menor que tienen también su propio bloque y que lo que pasa con los radicales tiene que ver también con con la propia dinámica interna de un partido que se reencuentra y crece. ¿Cómo termina la doctora el 2021? ¿Te acordás que hace no tanto hablaste de un cierto olor a cala creo que era la expresión de un cierto olor a velatorio prematuro del doctorismo? Eso eso se notó y creo que también lo notó ella ella lo notó a ella las jugadas tres jugadas importantes que hizo le salieron mal le salió muy mal y según mi información probablemente mala en privado lo acepta la elección de Alberto Fernández que no quizás no cumplió y no es bueno no se ve claro Axel Kicillof que era uno que casi se lo veía como presidenciable y demás hoy Axel Kicillof guarda que es uno de los que tiene por lo menos un equipo de 25 30 40 personas que están absolutamente después de vos con 40 personas con ideas y que están de acuerdo podés sacar un alboroto importante pero políticamente le fue mal perdió perdió se abre la puerta para todo un tipo de peronismo que no es lo que la doctora hubiera preferido en primer lugar en el poder lo que hoy sostiene Alberto y que se vuelve a hablar de la mesa política de Alberto y demás tiene que ver con los camperas los eviteros profesionales de padecimiento eviteros y tres intendentes que manejan intendencias importantes que también tienen que ver con la promoción de máximo que no le fue tampoco muy bien pero es el hijo va a asumir mañana el sábado como la conducción pese a la este traba que le pone Gray también se inició el año con Gray y terminamos con Gray uno de los primeros artículos míos de enero creo que era él yo me planto y termina él con esa plantada casi todas las cosas siguen más o menos igual ahora los intendentes hoy digamos que el conurbano tiene una fuerza en el poder nacional muy importante le das interés le das importancia a máximo asumiendo en el PJ la campaña despreció siempre al partido justicialista le parece una cosa pasada la doctora siempre la doctora se tiene una superadora y Kirchner se reía Kirchner hablaba del grupo mausoleo Kirchner cuando pierde en el 2009 le tira el partido por la cabeza a Scioli Scioli fue presidente del PJ ¿sabes cuando funcionó bien el PJ? solamente funcionó cuando era intervenido por la doctora Servini de Cubría yo como decía Servini conducción se enojaba la la doctora porque bueno la jueza electoral que tenía era donde más o menos el partido funcionaba después el partido es un es un instrumento es un instrumento electoral que me parece que está bien porque es la asunción de la cámpora como peronismo incluso en el último acto se pusieron a cantar la marcha peronista para demostrar a todos los que decían que él no sabía cantarla pero tengo entendido que Guado es peronista Larroque también es peronista y que este muchacho asuma me parece bien hubiera sido mejor que asumiera el legitimado por los votos ¿no es cierto? muchas veces hablamos de los emergentes vos decís la tonificación del radicalismo con Facundo Manes en Viagrado etcétera etcétera bueno ahí aparecen otros personajes nuestra compañera Carolina Lozada vicepresidenta es una maravilla eso es como un eso es importante eso es importante y ayuda Carolina Lozada ayuda a la revalorización de algunos políticos este que en Santa Fe los menoscabaron ¿no es cierto? por ejemplo Bernet por ejemplo mismo Reviglio salió una nota creo que en el litoral que habla de de estos cuadros este casi que tenía un sentido como homenaje y ahí no veo cuál sería el por qué Lozada reivindica a los dos Lozada no es que reivindique Lozada no se explican a Lozada casi te diría la descalificaban en Santa Fe porque hacía 30 años que vivía en Buenos Aires que vivía acá y nada que ver y en muy poco tiempo ella le ganó a Macri primero a Macri que Macri iba por otro personaje claro ¿cierto? primero a Macri le ganó al peronismo y la tenés sentada como número dos y va a ser un problema para la doctora porque por las características hasta personales físicas e intelectuales de esta muchacha esta muchacha va a buscar la confrontación con la doctora y la doctora yo creo que solamente una mujer le respondió y la atendió es decir Patricia Bullrich Carrió pueden insultarla o criticarla a diario ella solamente hay una mujer que es la que históricamente se ve que le molesta María María Eugenia Vidal la chica de Flores de Girono la chica de Flores de Girono ella en algún momento aludió al tema este del departamento que sinceramente a una gobernadora de la provincia de Buenos Aires tener que salir a reprocharle hacerle cuentas un tema de un departamento yo sé que yo no hago periodismo patrullero pero eso ya ni siquiera es patrullero pero eso también hasta la propia doctora y la doctora en algún medio se quejó en su momento como de cómo la atendían a una que se parecía a la buenita y siempre aludía a ella a la que me parece que le molesta es a María Eugenia que es la que me parece que ahora casi se habla menos y tengo entendido que ella también tiene seriamente un proyecto presidencial arranca digamos de un comienzo de año difícil muy bien sí ella podríamos decir que ella mejoró digamos cuando Patricia Bullrich y dicen esperábamos más de 50 puntos en realidad no creas que son todos caballeros en el pro no son caballeros quizás en el peronismo son un poquito más sanguinarios si vos querés pero la crueldad con que estos muchachos antes de elecciones este cortejaban a mi ley me parece demasiado y casi te diría se quejan de gordos porque le criticaban a esta muchacha porque sacó menos de 50 puntos ¿sabes lo que son 50 puntos en esta ciudad? yo creo que también ella está es una de las de las candidatas serias que tiene el pro junto con Rodríguez Larreta que te diría que es el natural Rodríguez Larreta pero bueno tenés que hacer política ¿es un fenómeno 2021 para destacar la aparición de los Milley y los libertarios? por supuesto por supuesto que sí eso me parece eso le da un poquito de dinámica porque vos podés ser mezquino y atribuir la aparición de estos muchachos al inconformismo con los otros dos es decir si aparece uno nuevo es porque vos y yo en algo fallamos no muchachos aparece un tipo que tiene su propia legitimidad y que tiene una legitimidad que es representada a ver persuadir a los pobres que el liberalismo es algo nuevo y casi revolucionario mirá por lo menos es una proeza que te voten en la villa después hay otros regresos que todavía me parece que tiene mucho para dar en el parlamento y en la política Florencio Randaz vos le guardás siempre una expectativa a Randaz por supuesto porque si Randaz no hubiera sido a ver si Randaz este hubiera tenido otra versión de sí mismo es decir si no se hubiera tomado tan en serio porque uno de los grandes riesgos de nuestros políticos es que a veces se toman muy en serio y creer que el ofrecimiento de gobernador de la provincia de Buenos Aires casi es una es un mérito menor ¿saben lo que es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? casi más importante que ser presidente de la república en un momento en un momento que me parece que él no se manejó muy bien en ese tramo final ahora vuelve desde el estribo de casualidad colgado en el estribo pero ahí lo tenés adentro una vez que lo tenés adentro ese muchacho es un muchacho que es un cuadro es un pibe que sabe de política por afuera el peronismo ya demostró que no de casualidad no sé de dónde pero mira hay una obra de teatro que decía la empresa siempre perdona un momento de locura el peronismo siempre perdona un momento de desviación ¿sabes quién lo sabe esto también? Pichetto Pichetto lo sabe que desde Pro y desde la fórmula y hace declaraciones y tira más centros ¿viste? de los que tiraba Cardona de los que tira Cardona tira centros y los que lo siguen por supuesto es un peronismo republicano peronismo este un procapitalista pero en el fondo peronismo al fin nadie termina yéndose del peronismo Jorge me quedé pensando me gustó mucho lo del año al cuete totalmente al cuete inútil un año von Braun el año empezó con la discusión de si gobierna Alberto o gobierna Cristina ¿sigue esta discusión o ya gobierna él? no digamos para mí nunca nunca existió una dualidad ¿no es cierto? usted decía gobierno de la doctora que preside Alberto ahora la doctora sabiamente le dice goberna a ver qué es lo que hace mientras con esta muestra asombrosa de generosidad le marca también la cancha arreglada con el fondo acordate de lo que dijiste tal día digamos ella está en una liga si vos querés superior y Alberto no es ningún tonto Alberto es perverso Alberto conoce de este negocio Alberto fue jefe de gabinete y creo que aprendió mucho al lado de Néstor Kirchner tanto te diría que a mí me sorprenden los horrores en los que cayó cualquiera que conociera Alberto Fernández de antes no podía admitir tonterías qué sé yo asociaciones libres como cuando se largó a hablar de de los mexicanos y los gilios disparate por decir perdón tonto este tipo no es qué es qué tiene el gobierno el gobierno te te tontifica ¿no es cierto? ¿cómo termina el año en la bendita grieta periodística? mira y cómo empezó te diría quizá mucho más fuerte yo la verdad este ya no es en casi todos lados hay una especie de anti-kirchnerismo que aburre porque son repeticiones de argumentos multiplicados permanentemente varias horas por día la doctora todo lo que tenga que ver con la doctora tiene que ver con la corrupción la arbitrariedad el autoritarismo y cuando vos ves por el otro lado del lado si vos querés kirchnerista es es el inescrupuloso Macri me parece que es de una inocencia estremecedora ¿no? viste no comparto ninguna de las dos versiones me parece que sí que este fue un año bastante inútil y en esa inutilidad quedó también esas mismas broncas no te voy a hacer nombres pero vos basta con ver la cara de alguien y ya sabes que es lo que está diciendo hace una prueba mira televisión sin audio sin audio y las caras son exactamente igual ¿cómo terminás vos este año? muy bien yo termino bien yo termino bien yo estoy conforme con mi vida este trabajé todas las semanas me banqué la pandemia sin problemas termino una novela mi hijo hoy se recibió de doctor en astronomía este que felicitar lo que vuelvo a hacer y que nos seguimos y nos escribimos digamos yo termino bien te diría bien físicamente bien como vengo yo para el año próximo y mira a mi edad quien tiene la palabra final es mi clínico el que sabe el que maneja lo mío es el doctor Asato el doctor Asato es el que va a decir Jorge estás para seguir estás para seguir con este nivel de acelere este o para un poco yo termino bien bien contento he pasado un año muy lindo con ustedes es que es que es un y nuestras charlas tuvieron mucha repercusión este me preguntan mucho por vos este ayer que no estabas me preguntaban a mi me puse a preguntar yo y pasó no nada te sigue te sigue divirtiendo hacer periodismo si si mucho 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 como el periodismo así como lo como lo hago yo la base de lo mío es el portal Jorge así digital a partir del portal digamos hay tantas reproducciones que nadie sabe cuánta gente me lee ¿entendés? porque yo sale una nota y por supuesto lo importante es que salga en mi portal primero que desde ahí arranco y después bueno este la verdad que no me quejo estoy bien este con humor nada todavía bueno dos cosas la primera es les pido a todos porque aparte la columna de Jorge que también se publica en Jorge Asís Digital después la veo reproducida por todos los lugares eso es lo que tienes denme el gusto de que sea Jorge Asís 20, 21 años al pedo por favor repliquen repliquen repliquenlo mucho eso uno y lo otro para mí es un enorme placer porque esta columna que para mí era muy difícil el año pasado cuando empecé porque yo tenía mucho mucho miedo de no estar a la altura me permitió primero divertirme un montón y conocer un tipazo de verdad para mí yo te consigo un amigo ha sido muy generoso estos dos años pero ya habíamos hecho entrevistas sí en Luis Novaresio entrevistas y salían todas muy bien mira el videografista aparte aparte vos sos muy respetuoso sos profesional eso es muy importante la única crítica que te puedo hacer a veces es enojate menos me escribe Jorge me dice no te enojes tenés razón y lo último que no se te note el enojo el enojo no se tiene que notar tenés razón andás muy bien si vos sos un tipo aventajado estás trabajando yo no sé dónde vas a ir a trabajar ¿quién lo sabe? no sé qué es lo que vas a hacer yo por lo menos le echo la culpa al médico yo mi clínico el doctor Asato es el que tiene que decir cómo estoy yo es buena esta te la voy a afanar dale te la afano te la afano bueno de verdad lo mejor del año yo deseo que sigas escribiendo porque a mí me parece que sos un escritor de la hostia ya lo sabés que soy fanático y que sigas siempre inteligente y saludable hermano nos estamos viendo el año que viene cuídate pequeña pausa chau chau